Pedro Pablo Peña Me he dado una pena y sufrimiento por imprudente y por necio, por careña y el mismo error Después de tener su amor tengo desprecio, creo que ese es el justo precio por ser el infiel a tu amor Hoy comprendo que no sabe lo que tiene, ese mismo día que pierde lo que nunca valoró Hoy comprendo que entre todas las mujeres hay la que más te quiere y tú eres quien más quiero yo Hoy comprendo que entre todas las mujeres hay la que más te quiere y tú eres quien más quiero yo Ay Dios mío, ¿qué hago sin ella? Me llevo en su huella, dentro del pecho Mi vida está llena de sufrimiento, me llevo en el corazón Quisiera correr tras ella, encontrarme en sus pies con brazos abiertos Decirte quiero mirando al cielo, que me dé su perdón Estoy arrepentido, estoy arrepentido de mi vida, estoy arrepentido de mi cielo ¡Estoy arrepentido de mi cielo! A medida que se va pasando el tiempo me hace más falta tus besos, me hace más falta tu amor Derrocado víctima de mis inventos, lleno de arrepentimiento, son mis noches de dolor ¿Con qué cara le digo que me perdonen? Si he llevado varias ocasiones y el hoy soy la espalda ¿Con qué cara le digo que mis errores son el producto de un hombre que le falta madres? ¿Con qué cara le digo que mis errores son el producto de un hombre que le falta madres? ¡Ay Dios mío! ¿Qué hago sin ella? Si llevo su huella dentro del pecho Mi vida está llena de sufrimiento, me llevo en el corazón Quisiera correr tras ella, mostrarme en sus pies con brazos abiertos Decirle te quiero mirando al cielo, que me dé su perdón Estoy arrepentido, mi negra bella, estoy arrepentido de corazón Estoy arrepentido, mi negra bella, estoy arrepentido, vuelve por Dios Estoy arrepentido, mi negra bella, estoy arrepentido, mi tierra bella, estoy arrepentido de corazón Estoy arrepentido, mi vida